¡Un, dos, tres, va! Y se vuelve a repetir, todos juntos a plogir Todos tomados de la mano, todos tomados de la mano Una ronda fumaremos, y el recito bailaremos ¡Qué felices estaremos! ¡Venga chicos a bailar! Este es un día sensacional Por esmeralda y rubí, nos vamos a divertir Y se vuelve a repetir, todos juntos a plogir Todos tomados de la mano, todos tomados de la mano Una ronda fumaremos, y el recito bailaremos ¡Qué felices estaremos! ¡Gracias!